...también, ¿no? Ahora descansaré, yo creo que en unos días pues realmente valoraré más esto, ¿no? He estado tan concentrado en el partido, con el capitán y todo, que sin querer tampoco me he dado cuenta de mucho a mi alrededor. Ángel, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Con el partido en la Copa de Viz casi siempre se terminan liando mucho las cosas, ¿no? Y bueno, ha habido momentos muy duros, momentos muy complicados. Bueno, ya lo he dicho antes cuando he venido, ¿no? David está preparado para este momento, los ha vivido en el pasado y hoy lo ha demostrado, ¿no? Como, bueno, se puede ganar, se puede perder, como es lógico y más cuando juegas partidos de este calibre, pero lo que no iba a hacer David es fallar, ¿no? Y el fallar significa en no darlo todo en cada punto, estar concentrado, estar luchando hasta el final, aceptando todas las adversidades. Y David a esto está acostumbrado a hacerlo porque está dotado así y la realidad es que es un día importante para todos, porque estamos en semifinales después de unos años sin estar, pero especialmente para David pues es un, creo que es un momento especial, inolvidable y además de poder vivirlo en casa, ¿no? O sea que para mí tiene un significado único y también personalmente opino que cuando tienes una edad un poquito más avanzada que nos ocurre, no todos los que estamos aquí, pero algunos y así, pues estos momentos tan especiales quizás se valoran mucho más porque sabes que las oportunidades que tenemos de vivir en momentos así, pues se van acabando, ¿no? Y David hoy ha tenido una oportunidad de vivirlo así, la ha aprovechado al máximo y yo creo que dentro de todo el sufrimiento que ha habido, pues se ha disfrutado, ¿no? Y la sensación de emoción al final, pues vivir todo ese ambiente que se ha vivido en casa, pues como te digo, ¿no? Muy feliz, muy contento por él y creo que se lo merece por lo que es como tenista y también pues lo que significa para nosotros como compañero. No sé si cap dubte, sobre todo lo que he dicho abans, ¿no? Que siempre es mejor jugar en casa y además con el teu público y la tuya gente. Ha sido un ambiente espectacular, vivir personas chillantes, animándote en momentos difíciles, animándote más en cara y bueno, yo creo que ha sido muy emocionado por cómo ha sido también el partido y bueno, también el capitán y yo que estábamos en la cadira cómo lo he vivido, ¿no? Ha sido realmente un día, creo, que por capitán o por mí ha sido especial, sin ser cap dubte. Un partido más emocional, imposible, 2-2, una animatòria espectacular desde el divendres, el santo y el medias. Y acabar así con el David, de aquí a casa y con todo el público, de verdad, es que ha sido espectacular. He vivido una experiencia inolvidable también, he tenido la suerte de venir desde dentro. Y después el público también ha sido genial y sobre todo ha sido elegido muy bien el partido porque cada vez que necesitaba mal apoyo, estaba allá, cuando había unos puntos importantes, todos los estaban a animar con mucha fuerza para dar aquel pequeño puño que a veces necesitamos en un momento importante. y la verdad es que ha sido un dadeo. Todos, ¿no? Al final, pues intentamos transmitir lo que se ve desde fuera desde un punto de vista caliente, pero al final es caliente también, no es un punto de vista frío, pero sí que desde fuera a veces se ven cosas que desde dentro son más complicadas. Y bueno, intentar animar lo primero, dar la confianza de que estamos ahí, de que creemos en él en todo momento. Y después, pues si hay algún aspecto que podamos ver desde ahí, evidentemente ya está Sergi para poder decírselo. Pero bueno, nosotros a veces estamos al lado de él porque pasa por al lado de nosotros y nada, recordarle alguna cosa que podamos ver. Pero nada más, la verdad que David no tiene la experiencia y no necesita según qué tipo de consejos. Pero yo creo que siempre es bueno una ayuda de fuera a nivel de apoyo y por eso hemos estado todo el equipo animando hasta el final. También es un punto definitivo y muy emocionante, ¿no? O sea, que lo hemos vivido como el partido lo requería. Y la verdad es que muy contento de volver a semifinales y poder luchar otra vez para alguien por la noche. Bueno, yo ya hablé con Sergi antes de empezar el año. Él ya sabía cuál era mi posición. Después se han ido dando cosas que me han llevado a jugar aquí, a no jugar en la primera eliminatoria. Y bueno, mi disposición de aquí a final del año de Copa Davis es total. Y mi ilusión por intentar contribuir o ayudar al equipo a seguir compitiendo y a seguir dándonos opciones de ganar este trofeo. Pues mi ilusión es máxima y encima la siguiente eliminatoria es después de que ya sea determinado el año de Gran Esplan. Con lo cual eso nos ayuda un poquito más. Y bueno, también eliminatorias como las de este fin de semana. Uno también le llena de energía. Creo que David Saleh muy muy reforzado de este fin de semana con esta última victoria. A nivel mental y al final a nivel tenístico ya estaba jugando muy bien. Pero necesitaba una victoria como esta a lo mejor porque había perdido una serie de partidos ajustados. Con lo cual creo que para él es muy importante. Pero también para mí. Es decir, llevo meses realmente complicados en el aspecto físico. No tenístico porque cuando he competido he estado muy competitivo, he estado bien. Pero sí que en el aspecto físico he sufrido mucho estos últimos meses. Con lo cual para mí también es una inyección de energía positiva. Haber ganado dos partidos con un resultado contundente. Jugando a nivel alto contra rivales de muy alto nivel. Y especialmente pues el de hoy que es un rival directo. Con lo cual el haber podido tener este resultado para mí también significa a nivel personal. Aparte de la contribución del equipo a nivel personal también es una inyección de moral y de energía. Para enfocar una parte del año que ahora mismo es muy importante para mí. Ya que no he podido terminar ningún torneo en este año. De manera justa y de manera fría. No en caliente. Y yo al menos intento no alejar las cosas en caliente. A veces puedo decir que digo cosas en caliente. Pero realmente cuando lo digo es porque lo he pensado y lo he meditado bien. Este formato de Copa Davis es un formato que lleva muchos años. Es una realidad. Es un formato que es especial y muy bonito. Como se ha podido ver este fin de semana. Es muy emocionante sin ninguna duda. Pero también es un formato que hace que muchas veces los mejores jugadores no puedan estar siempre. Con lo cual lo que hacen las competiciones realmente importantes y especiales es que los mejores jugadores estén. Con lo cual uno tiene que ser consciente de ese matiz y al final se hace decisivo a la hora de valorar una competición. Estos últimos años se ha perdido un poquito la presencia de los mejores habitualmente. No es que no jueguen nunca. Van jugando pero no están siempre. Con lo cual uno tiene que meditar por qué eso ocurre y tiene que intentar ponerle fin. Al final estamos hablando de la competición más importante del mundo por equipos donde realmente representamos a nuestro país. Aunque yo siempre digo que representamos a nuestro país cada semana alrededor del mundo. Aunque sea individualmente siempre llevamos el nombre de España por todo el mundo. Pero aquí sí que es de manera directa. O sea que el cambio que se plantea salga bien o no salga al final. Pero ya es bueno que se planteen cosas, creo yo. Creo que como todo uno tiene que poner una balanza y tiene que saber que en los cambios siempre hay cosas positivas y cosas negativas. No todo es positivo, nada es de color de rosa ni casi nada es perfecto. Lo cual que si se aprueba la nueva competición, que es verdad que se quitará la opción de jugar en casa, es una realidad. ¿Es una pena? Sí, es una pena. También hay otra cosa para las federaciones, como la Federación Española. Que no somos ni la inglesa, ni la australiana, ni la americana, ni la francesa. Nuestros ingresos como federación para poder promocionar nuestro deporte y ayudar a los jóvenes. Pues la mayoría de los ingresos, aparte de los sponsors, como MAFRE, como muchos otros que puedan venir. Pero la base fuerte de todo eso es la semi-aliminatoria de Copa Davis. No llevamos años sin poder jugar en casa habitualmente, con lo cual la federación sufre cuando ocurren esas cosas. Con una nueva competición, que es segura, es ya un dinero anual, creo que es un plus que es positivo. Y si eso también conlleva a que los mejores jugadores puedan competir cada año y hacer de esta competición, una competición realmente como una copa del mundo en que todos estemos implicados, en que todos compitamos por nuestro país y que realmente todos los mejores jugadores jueguen, pues creo que sería algo bonito. No perfecto, porque no hay nada de perfecto, como digo, pero creo que si eso ocurre, pues sería un avance y consolidar una competición que es histórica, que merece esa inyección de energía que se ha perdido estos últimos años. Y veremos lo que ocurre, pero al menos que se planteen cosas para mejorar la situación actual, creo que es posible. Gracias.